hola 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 mi gente de youtube como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo si por si acaso todavía tú no me conoces mi nombre es oscar y te invito a suscribirte a mi canal a la vieja escuela continuando con los episodios y la serie de ganar todas las cartas vamos nuevamente con yugi de destini necesito ganar esas cartas ya saben porque estoy jugando duelos en línea con los miembros de mi canal y la verdad que no me está yendo muy bien ya subo los vídeos para que ustedes vean pero tengo baraja muy limitada y por eso quiero comenzar a ganar las cartas principales que obvio las ganó en yugi de destini comencé con una de pasable pasable la verdad vamos a ver defensa 2000 estoy casi seguro se los dije defensa 2000 y eso es todo treffold y se acabó el turno siento que va a ser un duelo complicado quisiera ganar ahí está de una vez un tributo de 1600 se dan cuenta que este juego sí que es difícil ahí está en el otro turno a ver calculemos si aquí son prácticamente dos mil novecientos cincuenta en dos turnos más ganó en dos turnos más si hago bien las cosas claro está si es que a yugi tampoco le vienen buenas cartas ahí está buena carta también no sé si lanzarme de una vez con yo creo que ahí va a quedar para regresar su monstruo verdad que no sea de 2000 tampoco bien igual va a votar urabi no importa bien que no me lancé con samones call tenía un pequeño presentimiento es mejor aguantar a veces y qué va a hacer va a atacar con increíble con el dragón de 700 puntos de vida ataca bueno mejor para mí mejor para mí por si acaso estamos a un turno no todavía no a un turno todavía no si es que me llega raigeki ahí sí estamos con las justas para ganar sumamos prácticamente dos mil novecientos cincuenta y no ese es dos mil puntos dos mil puntos de vida es aquí está la carta que me hará ganar no sé qué hacer no sé qué hacer no sé qué hacer no sé qué hacer será ya está ya lo hice ya no existe el ya está ya lo hice un turno más un turno más que no le llegue a yugi luz de espadas o der holo raigeki estoy que lo presiento que le va a llegar es como que llamo a la mala suerte como que el corazón de carta se voltea gira y parece que este duelo ha terminado si este duelo ha terminado por si acaso y es hora no que sabía no importa y este duelo primero claro está ha terminado a favor de mí vamos otra vez a la revancha estos duelos son los que me gustan sin complicaciones y de carta en carta y he sacado como del dego original que me llegó en yu y he sacado como ya como diez cartas aunque son pocas se dan cuenta que es y aquí está glorioso permítanme respirarlo dragón blanco y ojos azules seguramente estoy seguro y si ya saben como siempre voten se con la carta más débil se los dije siempre con la carta más débil trataré de invocar al dragón blanco lo intentaré lo voy a intentar no no de gana activar mirror force por esa carta y ahí ahorita entra mi dragón zombie o no 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 hay que ganar rápido hay que ganar rápido si me da chance de destruir a sus dos monstruos pues lo hago hagamos cálculos no me puede atacar tengo mirror force o que suertudo que siempre tiene a monster reward que coloque a summon skull sería bueno ahí está lo que dije summon skull tocó tocó activar mirror force no quedó de otra no quedó de otra un duelo placentero todo rápido ojalá no comience yugui con sus trampas locas que fusiona summon skull con hein hein que de repente activa a mago oscuro y lo fusiona con el hombre bicho ya saben como es yugui sus trampas locas estamos a un turno de ganar que no llegue nada que no llegue nada ojalá no sea monstruo de dos mil ojalá no sea por si acaso por si acaso voy a tenerlo ahí es dos mil elfa mística ah no el mamud yo hubiera ganado por no lanzarme ojalá no me arrepienta por no lanzarme no gané o no no creo que ganaba tampoco o si no no ganaba no ganaba y parece que ahorita si voy a ganar estoy cada vez ganándole más rápido a yugui me siento pro antes los videos duraban con yugui de 15 minutos para arriba y ahorita he reducido todo ese nivel todo ese tiempo y bajar a la mitad es excelente pero excelente ahorita si el último ahí está 1500 puntos de vida y vamos con esas tres cartitas no sé qué hacer me espero de una activo de una si es por el tiempo si dejo pasar tiempo me gano mejores cartas si no no que hago vamos enseguida he ganado cartas buenas cartas buenas cartas buenas buena buena y buena 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 y buena me vino cegadora de las tarjetas que no es tan buena la verdad pero mejor que el otro tributo de uno obvio que es y me vino rey de fantasma verde esta por la defensa voy a colocarla ya que tiene 1600 y prácticamente que gomush de la llama azul es inservible 800 de ataque 400 de defensa ha sido un duelo totalmente espectacular así que si te gustó comparte deja tu like y activa la campanita esto ha sido todo por el día de hoy nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todos y adiós